El siglo XXI El siglo XXI Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aflazados que va a haber, ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si no viven la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que ese cura colchonero Rey de bastos Cara duro polizón Es falta de respeto Que se rompe yo la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezcla con esta vizca y va Tom Bosco y Napoleón Don Chicho, La Miñón Madonna y San Martín Igual que la vidriera y respetuosa De las cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un suable Sin remache Revalorar la Biblia contra un calefón No hay aflazados que va a haber Veintiuno cambalache Problemático y febril El que no llora no come Y el que no afana es un gil Dale no vas Dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Si es lo vivo que labura Noche y día como un buey El que vive de las locas Yo el que mata O el que cura O está fuera de la ley Vivimos revolcados En un merengue Y en un bismo Losos Todos Manoseados Manoseados Bato, Boco y Napoleón Madona y San Martín Igual que la vidriera es respetuosa De los campalaches De los campalaches Se mezcló la vida Herida por un sable Sin remache De llorar la Biblia Contra un calefón Si Contra un calefón 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 Gracias.